Si te llamo cielo no entreas, si te llamo sol te me escondes Si te digo estrella me sonríes, si desnudando la coche No se si llamarte poesía, no se si llamarte picardía No se si relacionarte con la realidad o la fantasía Si te llamo luz me iluminas, si te llamo paz me ganas Rosa clave, rastigo, margarita, si cualquiera te va Creo que te llamaré mi vida, creo que te llamaré de niño Soledad jamás te llamaré porque quiero que estés conmigo Dime cómo te llamas, dime cuál es tu Si te llamaré no vida, de seguro te corresponde este hombre Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre Si te llamas mía en este hoy, llamaré tu yo Déjame llamarte anoche hasta que sea de día Que esa ayuda con tu compañía, quiero sentir de mí Siempre seré tuyo Dime cómo te llamaré mi vida, de seguro te llamaré mi vida Casi cualquiera te va Dime cómo te llamo Si dime cuál es tú Y si te llamas mía desde hoy Me llamaré tuyo Tuyo Dime cómo te llamo Si dime cuál es tú Y si te llamas mía desde hoy Me llamaré tuyo Tachito y Chomera Puerto Rico